La Bucaramanga que se nos fue sin dolientes. Vamos a hablar de la Bucaramanga que sistemáticamente le hemos perdido el rastro. De la Bucaramanga de nuestros amores. Vamos a hablar de la Bucaramanga un poco villa y tomamos como punto de partida cronológico 1954. Cuando apenas contaba con 100.000 habitantes. Cuando era la ciudad de los parques, la más limpia y la más cordial de la patria. Vamos a hablar de esa Bucaramanga de los guanes que la poblaron por el sur. Piecuesta, Zapatoca, Socorro, Sanquil y Charalá. Que eran hombres fuertes, inteligentes y hasta bellos. Eso dice Juan de Castellanos. La de los yariguíes guerreros que anduvieron por el carare de Lopón y los márgenes del río Lebrija. Los chitareros con asiento en Pomposo y en García Rovira. Eran sanguinarios y astutos. Así las cosas, la raza santandereana que pobló la meseta de los caracoles aquí, en Bucaramanga, es una síntese de cinco estirpes. Los guanes, los yariguíes, los chitareros y la española, sumándole en algunas partes la alemana. Los guanes, los chitareros y la española, sumándole en algunas partes la alemana. Los guanes, los chitareros y la española, sumándole en algunas partes la alemana. Los guanes, los chitareros y la española, sumándole en algunas partes la alemana. Por aquellos tiempos, Bucaramanga y Cali y después Medellín ocupaban los tres primeros lugares en los niveles de operaciones comerciales de la patria, por encima de Bogotá y de tantas otras. Las estadísticas de esos años muestran algunos parámetros que, de haberlos conservado, todo sería distinto. El metro cuadrado en el sector comercial valía 300 pesos. En el sector residencial, estrato 5, 20 pesos. En el sector industrial, 18 pesos y en el sector popular, 8 pesos. Una libra de puntillas valía 10 centavos. Mil tejas españolas, 100 pesos. Teníamos 500 teléfonos. Y teníamos 94.35 kilómetros de calles pavimentadas, 8 teatros, 3 emisoras, 5 diarios. Estamos hablando de 1954, cuando Santander contaba con 73 municipios. Esa Bucaramanga bien gobernada, la de Guillermo Sorsano González, la de Samuel Arango Reyes, Jorge Ordús Ardila, Rafael Pérez Martínez, Mario Arenas Buenahora, Eduardo Rueda Clausen, Gerardo Silva Valderrama, Jaime Trillo Esnovoa y Carlos Alberto Zuluaga Soto. Muchos de ellos se han ido como su ciudad. Y como Doña Emelina de Ortiz y su droguería Gato Negro, el señor Chávez con la botica Sotomayor, don Evaristo Silva y sus farmacias y perfumerías alemanas, ya se marcharon Juan Blanco y su peluquería La Siberia, don Carlos Martínez Cabeciduro, peluquero a domicilio. Tampoco está Miguel Arciniegas y su tijera de los elegantes, que vestía entre otros a Enrique Lleras, al conde de Cuchicute, a don Ezequiel Alarcón, al doctor Alejandro Galvis Galvis, a Manuel Serrano Blanco, a quien el historiador Roberto Járquez le atribuye un curioso anécdota. Dice Roberto Járquez, alguna vez a Manuel Serrano Blanco le pareció algo elevado el precio de un traje, pero entre serio y eufórico, se volvió de frente al sastre y le dijo, no importa el valor, cualquier indio de García Rovira me pague el vestido. Eran los tiempos de la violencia y Serrano Blanco era un gran penalista. Con nostalgia, pero sin arrepentimientos asistimos día a día impasiblemente no sólo a la quiebra moral del departamento, sino a la desaparición inexorable de sus mejores fuentes de empleo, bienestar y riqueza. Ya las vimos cuáles se fueron, pero repitámoslas. Entre otras, el Ropel Roble, Taxader, Jabonería Roca, Alcalis de Colombia, Radio Compás, la Biblioteca Departamental, Radio Bucaramanga, Sigma, Coluranio, Forjas de Colombia, la Nacional de Cigarrillos y Coleantas, Funimá, Chiquitina, la Fábrica de Hilados y Tejidos, de San José de Suaita, Curtiembre del Oriente, y Landerías del Fonce, Danto Buston, Cervecería Clausen, Robledo Hermanos, Compañía Colombiana de Cigarrillos, Ladrillera Bucaramanga, Inelza, el Ingenio Panelero de la Hoya del Río Suárez, Ferro Huiches y Pinto, Intelsa, Calzado Pati, Baldocines el Diamante, La Voz de los Comuneros, el Hotel Bucarica, Almacenes Cervos, San Andrecito la Rosita, Comaxa, los Teatros Rosedal, Libertador, Andalucía, Sotomayor, Santander, Editorial La Cabaña, Mar Pico, Luis Ignacio Gómez, Impresores Colombianos, La Bótica Sotomayor, Club de Tiburones, Nepomuceno Cartagena, Segundo Cristancho, Dinal, Alfredo de Ambrosio Peña, Arenas y Lizarazo, Casa Automotriz, Cooperativa Panelera de Santander, Industria Colombiana de Fertilizantes, Hotel Agua Blanca, La Cementera Sangileña, y hasta quebramos un cementerio, y eso que se llamaba El Señor de los Milagros.